Este lunes en Quito se registró congestión vehicular, aglomeraciones y el aumento en la demanda de trámites presenciales. Todo esto un día después de que terminó el estado de excepción por la pandemia. Descubren bares clandestinos en el sur de Guayaquil. Decenas de personas se encontraban consumiendo licor sin medidas de bioseguridad al término del estado de excepción. Veinte locales fueron clausurados. Estudiantes universitarios marchan en contra del recorte presupuestario para la educación superior. Los tres policías grabados golpeando a una persona en el sur de Guayaquil están en la mira de asuntos internos de la institución. Los agentes alegan que fueron recibidos a piedras en el operativo. Gracias por ver el video.